y mi hermana me decía vamos a rezar el rosario y mi hijo dice no eres tú mi hijo es el diablo el que te trae así y siempre como ella estaba conociendo de Dios yo no sabía ella siempre así me ayudaba hermano me ayudaba y me ayudaba entonces un día me dijo hermano me dijo te voy a invitar a un retiro y le dije ok está bien voy a ir pero yo en mi vida hermano llegó el momento que yo ya no quería alcohol ya no quería droga ya no quería mujeres tuve un montón de mujeres hermano hice un montón de droga traje dinero traje carros nuevos hermano no me llenaba nada hermano ya había un vacío que ya no había nada que me lo llenara hermano ya droga ya no me hacía nada las mujeres ya no me interesaban ya el alcohol ya no ya no había nada hermano había un vacío dentro de mi hermano que ya no había cómo llenarlo hermano yo varias veces le decía a mi mamá y le decía Dios por qué no me llevaste a mí me hubieras llevado yo varias veces le decía que te hice yo yo quiero saber qué te hice yo parece que a ti no te duele yo le reaba la madre mi esposa me decía por qué hacer las rayas a Dios le decía por qué él es el culpable de mí en mi vida y me decía no él no tiene la culpa de nada yo lo culpaba a él hermano entonces llegó un momento hermano que este que yo llegué con mis hermanos tenían fiesta tenían comida donde siempre nos reuníamos a tomar le digo que a mí casi no me invitaban pero no sé por qué sabe me invitaron todo disfrutando y yo le dije mi hermano uno de ellos le dije ven hasta para acá me dijo qué pasó le dije así como se lo está diciendo este hermano Arturo le dije hermano me voy a entregar a Dios me dijo qué le dije me voy a entregar a Dios hermano yo no sé ni de dónde salió eso dijo por qué le dije porque yo no le había sentido a mi vida ya no quiero tomar alcohol ya no quiero droga ya no quiero nada quiero cambiar mi vida quiero ser otra persona yo no sabía ni lo que le estaba diciendo hermano yo estaba bien drogado bien tomado me dijo tú no pa qué te vas a entregar a Dios le dije porque ha sido bien malo él no sabía lo que yo había hecho hermano él no sabía tantas cosas que yo había hecho en mi vida él me dijo tú no necesitas entregarte a Dios para dejar los vicios pues sí pero él no sabía que yo había hecho abortos hermano él no había sabido que había traficado drogas y que las mujeres se acostaban conmigo por el dinero él no sabía que yo había hecho robos y todo eso él no sabía que yo había hecho pacto con el diablo que Dios lo reprende hermano entonces había un vacío grande hermano en mí que ya no había nada que me ya quería cambiar yo de vida ya no quería ser la persona esa entonces a otro día hermano yo lo que buscaba era alcohol y droga alcohol y droga alcohol y droga hermano porque no sé me agarró una desesperación yo lo que quería era tomar y drogarme después de que yo le dije eso a mi hermano yo quería tomar y tomar y tomar hermano duré como 15 días sin parar diario tomaba y dos días antes dieron al retiro así que me invitó mi hermana hermano yo me puse a tomar como que nunca vi como que ya no iba a tomar jamás en mi vida entonces busqué droga hermano ya no hay droga llamé a toda la gente que yo conocía ya jamás volví a hallar droga hermano yo quería droga yo empecé a llorar empecé a sentir una tristeza yo decía por qué mataron a mi hermano Dios que te hizo mi hermano por qué mataron a él por qué no me mataste a mí él era bueno yo empecé a decirle todo eso a Dios hermano y si hubiera agarrado la droga hermano no hubiera habido yo ese retiro porque yo cada vez que me drogaba hermano yo duraba días drogándome ni volvía ni a la casa hermano porque no me gustaba que mi mujer me mirara todo drogando y mis hijos entonces llegó ese día del retiro de mi hermano y unos días antes hermano yo me sentía tembloroso hermano me sentía no sé me sentía bien mal y le llamé a mi hermana porque era tres horas de aquí donde tenía que manejar desde los ángeles hasta donde tenía que ir a ese retiro mi hermana le dije hermana sabes qué siento que no voy a ir me dijo por qué le dije porque me siento bien nervioso me siento bien mal dijo mi hijo es el diablo el que no quiere que vengas porque él sabe lo que va a pasar acá yo no sé ni lo que yo no sé ni lo que me está hablando mi hermano lo que me decía mi hermana perdón me dijo tú vente me dijo tú vente tú vente hermano y se llegó el día del retiro y me fui ahí con mi hermana de leno de ahí de leno nos fuimos a corco en california hermano cuando llegamos a ese retiro hermano yo en cuanto empecé a mirar las alabanzas hermano yo en cuanto empecé a mirar las alabanzas y miré cómo estaban hablando al señor hermano yo empezaba a llorar como niño y luego cuando salían a danzar cuando ponían alabanzas de danza mi hermana danzaba y me decía vente vamos a avanzar hermano yo me daba vergüenza me decía decía cómo voy a avanzar aquí y ella me decía vente salte y ella me jalaba y yo empezaba a bailar hermano yo empezaba a bailar y así pasó el primer día hermano yo miraba todas las cosas que estaban pasando a mí empecé a mirar los milagros que hacía dios y todo eso hermano yo nomás miraba eso hermano yo nomás miraba eso yo lloraba hermano yo lloraba pero el segundo día de ese retiro hermano escuché cuando estaban predicando que dios tenía poder para sanar enfermos que jesucristo sanaba ciegos sanaba leprosos sanaba paralíticos sanaba lisiados y cojos que devolvía la vida de los muertos yo nomás escuchaba que hablaban así que hablaban así hermano yo lloraba yo escuchaba hermano y llegó el momento cuando dijeron jesucristo es el mismo día de hoy y de siempre jesucristo tiene poder para sanar cáncer para sanar sida para sanar diabetes y todo tipo de enfermedades hermano llegó el momento que dijeron y jesucristo tiene poder para sanar alcohólicos y drogadictos hermano cuando dijeron eso sentí que me dijeron te hablan a ti hermano yo me levanté dijeron van a hacer una oración todos los que quieran dejar los vicios alcohol y droga y todo eso vengan enfrente ahorita van a ser sanados hermano yo me levanté y corrí enfrente donde estaba la cruz hasta donde pude llegar hermano lo primero que hice fue levantar las manos y le dije señor si es cierto si es cierto que tú tienes el poder para sacarme de este vicio sácame por favor le dije sabes cuánto estoy harto de esta vida señor ya estoy enfadado de esta vida que llevo le dije nunca he hecho nada bueno en la vida toda mi vida he hecho el mal señor sabes es el culpable fuese que mató a mi hermano si él no hubiera matado a mi hermano yo jamás me hubiera metido a la droga jamás me hubiera metido al alcohol yo no había tomado venganza pero él es el culpable de todo señor pero sabes estoy escuchando que tú tienes el poder para ir hasta el mismo infierno yo lo perdono señor ve y dile que yo lo perdono a esa persona señor pero perdóname a mí porque mira yo he sido un alcohólico he sido un drogadicto toda mi vida y llegué a ser peor asesino que esa persona señor por favor cambia mi vida ya no quiero ser el mismo entonces hermano yo le dije más sabes qué así como le voy a hablar hermanito arturo le dije dios sabes qué ya no quiero ni mi vida te la regalo le dije toda mi vida he hecho el mal le dije nunca he hecho nada bueno le dije aquí está mi vida te la regalo no la quiero para nada ya no la quiero yo no quiero volver a salir de aquí y ser el mismo alcohólico señor toma mi vida te la regalo es más si tú me sacas de aquí yo le voy a predicar a todo el mundo lo que tú has hecho por mi vida hermano cuando yo le estaba diciendo todo eso hermano sentí que algo vino sobre mi vida y yo empecé a llorar como un niño mi hermano empecé a llorar y a pedirle perdón y a decirle aquí está mi vida señor a lo que tú quieras con ella yo no la quiero te la regalo sentí que algo muy dentro me dijo no es ni tuya le dije yo sé que no es mío señor te la regalo tómala señor tómala lo que tú quieras con ella señor ya no quiero ser el mismo señor si duré 36 años sirviendo al demonio 36 años en el mundo señor ahora quiero dedicar mi vida a ti y en eso estaba hermano cuando alguien que estaba predicando dijo hay una persona que tiene bastante odio y bastante rencor y yo dije esa persona soy yo señor esa persona soy yo ese que tiene ese odio y ese rencor esa persona soy yo parece que me estaba diciendo nunca llegó hermanito y de ahí para acá mi hermano mi vida cambió de ahí para acá hermano lo que quiero nomás desde que salí de allí yo le dije a mi esposa le dije sabes qué le dije este no es el mundo en el que yo vivía antes este es otro mundo le digo sabes yo quiero servir a dios le dije yo me quiero quedar aquí en la iglesia yo tenía miedo salir al mundo hermano yo no me quería venir al mundo desde que salí hermano tú no llevo dos años y dos meses no paro de leer la biblia hermano no paro de orar no puedo hermano no sé qué es lo que me impulsa que esté orando hermano yo a veces no siento ganas pero tengo que estar orando hermano y leyendo la palabra de dios y dándoles testimonio a la gente de quién era yo de dónde me sacó el señor hermano cuando usted sale de ese retiro hermano cuando usted sale cómo vio las cosas hermano era otro mundo yo nomás salí le dije a mi esposa sabes qué este no es el mundo en el que yo vivía le digo este es otro mundo mi mente hermano jamás en mi vida haz cuenta como que nunca hubiera existido la cerveza para mi hermano haz cuenta que nunca había existido el alcohol para mi hermano haz cuenta que nunca para eso yo le digo a mi esposa como que yo nunca hubiera sido drogadito como que yo nunca hubiera sido alcohólico hermano yo dije ¿qué pasó con mi vida? ¿por qué 28 años yo estaba ¿dónde estabas? se me hizo que hubiera como que yo hubiera estado en un sueño hermano mi vida dije ¿cómo yo pude estar tantos años en el alcohol y en la droga? ¿cómo pude yo estar? o sea no entendía hermano no entendía dije ¿por qué hice todo lo que hice? fue una vida bien diferente hermano y de ahí para acá siempre he querido estar en la iglesia en retiros he querido estar en ministerios ayudando en ministerios de matrimonio porque como dañé muy mucho a mi esposa en otros ministerios ayudando a la gente hermano no sé mi vida cambió hermano la gente que se juntaba conmigo todos se fueron todas las amistades ya nunca me volvieron a visitar supieron lo que había pasado conmigo y a unos les hablé se empezaron a burlar unos y otros sí creían muchos me decían no el muchacho va acá y ese nomás está jugando no sé muchas cosas decían hermano pero mire ya llevo dos años hermano para la gloria de Dios pasadito de dos años mire y con hermano con un hambre y sed de Dios hermano sed de justicia mi hermano sed de ser las cosas bien hermano yo le dije señor si toda mi vida me equivoqué ahora quiero dedicarme toda mi vida a ti señor y ahorita está caminando ya con el señor cierto hermano Fidel ahorita estoy cierto ahorita estoy caminando con el señor mi hermanito tengo dos años que no me he apartado para nada del señor hermano las pruebas son difíciles hermano son muy difíciles las pruebas hermano pero gloria de Dios que siempre el señor me ha fortalecido y aquí estamos mire hermanito amén amén bueno mis hermanos pues yo quiero hacer este énfasis en algo porque me gusta mucho me gustaría mucho que ustedes supieran cómo es que el señor se mueve en este tipo de conversiones verdad hay personas que cambian de un día para otro y hay personas que son graduales que son liberadas de un día para otro y hay personas que poco a poco el señor las va liberando en ese evento recuerdo muy bien que estábamos ahí compartiendo y se los voy a platicar un poquito de este lado de como nosotros lo vimos porque el hermano Fidel está hablando de cómo él llegó a ese retiro toda la carga que traía todo el dolor que traía cuando el hermano llega a ese evento porque estábamos ahí nosotros recuerdo que estaba predicando yo recuerdo muy bien esa oración hermano porque me tocó predicar y de este lado del escenario arriba del escenario se ve todo lo que pasa abajo y su corazón se veía pesado su corazón se veía cansado se veía fatigado y en el momento de la oración que usted empezó a llorar ustedes lo van a poder ver hermano en este en este video en este testimonio les voy a pasar unas partecitas que en este momento están pasando en el momento en que empieza la oración y el hermano empieza a llorar el señor dice ve y abrázalo es cuando el señor me impulsa a ir con mi hermano y a darle un abrazo porque el señor iba a ser su obra grande y maravillosa y a darle un abrazo y a darle un abrazo y a darle un abrazo hermano yo le quiero preguntar algo hermano Fidel usted necesitaba un abrazo si mi hermano necesitaba un abrazo hermano yo me sentía que nadie me quería hermano yo me sentía solo me sentía triste hermano me sentía que que era como repugnado hasta por mis propios hermanos hermano mis propios hermanos de sangre casi le digo con todo salí mal casi todos ya ni me querían o sea hace tiempo que nadie le mostraba su aprecio su amor no hermanito nadie me lo mostraba hermano nadie me decía yo pensaba que el único que me quería yo pensaba que era el vicio hermano porque el único que no me decía nada hermano pero estaba bien equivocado aunque sabía que Dios siempre estuvo conmigo hermano siempre mi esposa ahora que que tuve la conversión mi esposa ahora me dice ahora entiendo porque nunca te pasó nada ahora entiendo porque ella era la que más yo siempre la dice ella no podía ni dormir ella pensando a qué hora se va a meterle en problemas a qué hora va a hacer algo porque dice que yo yo buscaba problemas de frente de ella déjeme decirle algo a mi hermano a todo lo que que le quiero decir que muchas cosas no me acuerdo lo que hice en mi vida hermano de tan mal que andaba hermano y le quiero pedir perdón porque hay unas cosas que no le dije siento como que me quiero esperar después para decir otras cosas hermano o le voy a decir una de esas hermano cuando yo me confesé hermano yo duré 17 años sin confesarme hermano 17 años sin confesarme cuando yo le dije al padre hermano cuando me empecé a confesar yo lloré como un niño y le empecé a decir todo lo que había hecho en mi vida fue la primera vez que alguien supo algo pero después aquel en la parroquia donde me congrego hermano el sacerdote me dijo Fidel tú pasaste por unas cosas cuando eras niño a ti te trataron de abusarte te tocaron por eso muchas veces las personas tienden a ser alcohólicos tienden a ser homosexuales drogadictos dijo y a ti te tocaron le dije no a mí no me tocó nadie me dijo sí recuerda empieza a a a recordar tu pasado y llegué a un momento hermano que me acordé y dije es cierto yo todavía le dije al señor ¿por qué? yo todavía me dijo tú estuviste a punto a ser homosexual, Fidel, le dije Señor, ¿por qué dejaste que me pasaran tantas cosas a mí? ¿Por qué no quisiste nada por mí? Pero hermano, ahora sé que Dios siempre estuvo conmigo, hermano Arturo. Ahora sé que Dios es real, que Dios es verdadero, hermano. Ahí lo demostró conmigo, hermanito, cuando yo fui a ese retiro que yo le clamé, le dije, sí, es cierto que tú eres real. Sácame por favor de esta vida. Mira cómo me he ido en la vida. Mira todo lo que he sido. Mira todo lo que he hecho. Sácame por favor. Le digo que le dije. Así como le digo a usted, hermanito, ¿sabes? Ya no quiero mi vida. Te la regalo, hermano. Yo tenía miedo a salir y ser siendo el mismo alcohólico, el mismo drogadito. Yo hace siete, ocho años atrás, yo ya había mirado mis pensamientos. Yo dije, yo voy a acabar de unos 50, 60 años pidiendo coras. Pidiendo para el vicio, hermano, porque yo nunca pensé. Además, yo ya le dije a una hija que tiene, ahorita tiene 16 años. Cuando yo tenía así como unos 6 años, yo le dije, mija, cuando yo esté viejito, tú me vas a comprar la cerveza porque yo no voy a tener para comprármela. Yo le digo a la gente, yo le digo a mi esposa, a mis hermanos, yo no puedo callar lo que pasó con mi vida. Yo no puedo creerlo, ni yo mismo. Cómo yo así toda mi vida me la pasé, hermano, 22 años tomando en el alcohol, hermano. Cómo puede ser que de la noche a la mañana ella no vuelva a tomar. Dije, qué necesidad, qué poderoso es, hermano. Entonces yo miré las oraciones que ustedes estaban haciendo, hermano. Miré cómo estaban pasando de cosas y sanaciones y todo eso. Y en el momento yo me espanté y mi esposa dijo, ¿qué es esto? ¿Es el diablo o qué? Le dije a mi esposa, pues yo no sé qué es esto, pero mira que es el poder de Dios, lo que están diciendo. Y yo lo único que yo le dije a mi esposa, pero con ganas yo le dije, yo quiero de ese poder. 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 Y mire, mi hermano, mi vida cambió, hermano. Yo le digo a la gente, hermano, si alguien me lo hubiera platicado, yo no lo hubiera creído, pero Dios el mío, bro. Dios en un alcohólico, en un drogadicto. Mi hermana que iba a la iglesia y mi hermano Arturo me dice, ahora sé que Dios es real. Le digo, entonces, ¿tú no creías o qué? Dice, no, porque no puedo creer que te hagas al cabo. Pero, hermanito, déjeme decir que cuando mi hermana me dijo, yo cuando llegué, yo quería llevar a todos mis hermanos al retiro. Yo quería llevar a todos, venía a todos, le dije, vamos, conozcan a Dios, quiero que lo conozcan. Mi hermana me dijo, espérate, mi hijo, le dice, no, no todo va tan lento. Dijo, ¿sabes? Me costó orar por ti, duré tres años orando por ti, hermano. Y se me dijo mi hermanita. Yo, sinceramente, yo quería que todos se convirtieran. Dije, el diablo se lo va a llevar, por favor, vamos, para que conozcan a Dios. Pero, hermanito, yo necesitaba de Dios mucho, hermano, ¿sabe? Si no es porque Dios me haya sacado, hermano Arturo, ahora se me olvidó decirle, miren, los amigos son los que yo me juntaba. Unos están muertos, hermano. Unos están deportados y otros están presos. Yo soy el único, soy el único hermano que quede con vida, hermano. Todos se acabaron muertos y presos y deportados, hermano. Pero ahora sé por qué, hermano, porque Dios tenía este plan conmigo. Yo le decía a Dios, ¿por qué yo soy drogadicto? ¿Por qué yo soy alcohólico? ¿Qué te hice yo? No, ¿por qué no te agarraste a ese otro hermano? Yo no entendí. Y yo le decía, ¿por qué, señor? Ahora me di cuenta, mi hermano, que la voluntad de Dios era que yo le dijera al mundo que Cristo vive, que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para quitarle el vicio, el alcohol y las drogas a todos los seres humanos y para sanar, hermano, es lo que quería el Señor, yo creo, conmigo, mi hermano. Amén, amén. Mi hermano Fidel, y la pregunta es, ¿pudo perdonar a esa persona? Claro, hermanito, yo ese día, ese día yo le dije, hermano, imagínese, eso fue lo que más me hizo daño, mi hermano, imagínese, yo le digo a la gente, mi hermano, lo más grande, hermano Arturo, en esta vida es el rencor, hermano, el odio. Eso fue lo que acabó con mi vida. Eso fue lo que no me dejaba ser feliz a mi hermano, traer ese odio, hermano, imagínese, por 22 años, hermano, ¿cómo iba a ser feliz cuando yo traía odio, traía rencor, hermano? Cada vez que yo me acordaba de la muerte de mi hermano, yo tenía un odio. Cada vez que me acordaba, yo decía, él fue el culpable. Él fue el culpable de que mi madre, este, sí, él fue el culpable de que mi madre haya muerto. Por caso de que ese hombre mató a mi hermano, mi madre murió. Y dije yo, hermano, dije, juro, no me importa, vendele mi alma al diablo, que Dios lo reprende, hermano. Le digo que yo no sé ni cómo pacté, nomás esa mujer me dijo, usted hizo ese pacto, hermano. Yo juré vengarme la muerte. Yo dije, voy a matar primero a tu mamá. Yo empecé a meterme en mi mente, empecé a maquinar mi cosa. Dije, primero voy a matar a tu mamá para que veas lo que sufrió la mía. Y después van a sufrir tus hermanos y el último vas a ser tú. Yo estaba pensando, hermano, cómo torturarlo, hermano. Yo traía una mente retorcida. Yo dije, te voy a empezar a cortar por pedacitos para que veas el sufrimiento que pasé yo y el que pasó a mi madre. Yo empecé a maquinarme muchas cosas, hermano. Wow, muchas cosas. Pero mire, hermanito, en ese momento, mi hermano, cuando yo me paré, le dije al señor, señor, él fue el culpable. Le dije, ¿sabes? Sé que tienes poder hasta ir hasta el mismo infierno, señor. Ve y busca, hermano. Así como le digo, hermanito Arturo, le dije, ve y busca a ese hombre y dile que yo lo perdono jamás, nunca voy a tomar venganza, señor. Pero por favor, ven y perdóname, tome y mira lo que ha sido, señor. Hermano, fue cuando usted bajó y fue cuando usted impuso la mano sobre mi, hermano. Yo ni supe. Yo estaba, no sé, hermano, yo estaba pidiéndole a Dios que me liberara de ese alcohol, que me liberara de esa droga, que me liberara de ese odio que yo tenía de ese rencor, hermano. Muchos amistades antes me miraban cuando me miraban tomado, llorando y enojado. Me decían, ¿qué tienes? Le decían, no, pues, este Dios me decían, tienes que perdonar, hermano. Yo no podía perdonar, hermano. Si no atraí a Dios en mi vida, yo no hubiera perdonado, pero Dios es grande, hermano. Dios me ayudó a perdonar. Amén. Ahora, mire, soy una persona feliz y libre, hermano. Yo le digo a la gente, hermano, tienes que perdonar. Si tú no puedes, invoca a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, clama a mí, que yo te responderé. Con tus fuerzas no vas a poder. Yo no pude, mi hermano, pero invita al Señor y dile que te dé sus fuerzas y con Él sí se va a poder perdonar, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Y la verdad es que es importante escuchar este testimonio y yo les quiero hacer énfasis a los hermanos porque va a haber miles de personas que van a escuchar este testimonio. Es importante que ustedes sepan cómo tanto las personas que vienen a un retiro como los que están sirviendo, muchas veces no se conocen. Yo, en realidad, yo no sabía todo esto que usted está contando ahorita, hermano, porque yo no sabía su vida. No tuvimos tiempo para platicar después del retiro. No ha habido tiempo así para estar conviviendo y platicar. Y todo esto que usted está diciendo, para mí es algo impresionante. Cómo Dios, cómo Dios le ha liberado y le ha sanado. Aquí es para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Hermanito Arturo, yo tú ves, me levanto en las madrugadas a orar, hermano, a las tres, cuatro de la mañana, a veces a las cinco. Yo tú me levanto y lloro y le digo, Señor, yo a esta hora yo me levantaba para ir a buscar una prostituta. Yo a esta hora me levantaba para ir a buscar droga. Y ahora me levanto para buscarte a ti, Señor. Se me derraman las lágrimas, hermano Arturo. Sé que la presencia de Dios, siempre le digo, yo sé que eres tu Señor. Cada vez que me pasa eso, siempre siento fuego, siento fuego, siento fuego, lloro y llego a mi pasarle, Señor, lo más importante es que te tengo a ti, Señor. ¿De qué me sirve ver no sido drogadicto? ¿De qué me sirve no haber sido alcohólico? ¿De qué me sirve ver no sido lo que soy, Señor, si no te conociera? ¿De qué me sirve ver si una persona sin vicios no te hubiera conocido nunca? Me duele mi pasado, pero lo más grande es que te tengo a ti, mi Señor. Amén. Hermano, yo sé que su testimonio realmente, yo pienso que no estamos ni a la mitad de su testimonio, porque hay muchas cosas. La verdad, la verdad, no, mi hermano, nomás le estoy platicando algo porque siento que a veces no voy a poder, hermano, voy a orar. Sí, como todas las personas que quieren dar su testimonio, es normal que estén nerviosas y estén inquietas, como usted decía, ¿verdad? Mire, quiero preguntarle algo. ¿Usted nos dijo que tenía un grupo? Sí, hermano, yo tuve un grupo. ¿De qué música? De música norteña. Música norteña, hermano. ¿Y qué hacía usted en ese grupo? ¿Qué tocaba? ¿O era dirigía? ¿O qué hacía? Yo en ese grupo yo cantaba, hermano. Yo era el cantante, hermano. Yo y mi suero éramos los dueños del grupo. Oh, ok. Yo era el cantante. Desde joven me gustó la cantada, hermano. Desde jovencito, desde niñito, porque a mi papá le gustaba la música. Sí. Siempre fue músico. A mí me gustaba. Cuando yo tenía como unos nueve años, en la escuela donde yo iba, hacían concursos de canto y daban una bicicleta al primer lugar. Oh. Yo me ponía a estudiar con mi papá y el que se llamaba, y llevaba al primer lugar, le daban su bicicleta. Y una vez, nos pusimos con mi papá en sallar. Y cuando se llegó el día del momento del concurso, cantó un niño más chaparrito que yo y cantaba tan bonito y tocaba el teclado, hermano. Y yo a mí me dio pena, me entristecí y no quise cantar. Dije, él va a cantar mejor. O sea, él cantó bien. A lo mejor yo no lo hago. Y no, 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 concursé, hermano. Cuando llegó a mi casa, me dijo, mi papá, ¿qué pasó, mi hijo? Le dije, no, papá, me dio vergüenza. Y no canté. ¿Por qué? Pero si duramos un mes ensayando, le digo, un niño cantaba bien bonito y no me animé a cantar. Ajá. Entonces, cuando me vine para acá, hermano, yo tenía esas ganas de cantar, de cantar, de ser un cantante famoso, hermano. Yo quería ser alguien famoso para ayudar a mis padres. Como les digo, nosotros siempre fuimos bien pobres. Siempre puros frijolitos y huevitos en mi casa. Entonces, yo dije, un día voy a empezar a cantar. Quiero grabar y ayudar a mis padres para regalarles su casa y todo eso, hermano. Pero ya le digo, falleció mi mamá y ya no se cumplió nada de eso. Entonces, yo ya dije, ya no tengo ganas. Yo dije, me dijo, ¿qué voy? Ya no tengo mi deseo de vengarme. Pero yo dije, yo me voy a ir y voy a regresar cuando yo esté de edad para venir a cumplir lo que yo tenía que hacer. Entonces, me metí a la cantada, hermano. Ahí yo más agarré las drogas, hermano. Ahí agarré yo más los vicios. Yo le cantaba a muchos traficantes, hermano. Me regalaban drogas, mujeres. Se me ofrecían y todo eso, mi hermano. Le compuse, yo a muchos traficantes le compuse canciones. O sea, que usted ya andaba en las cosas más grandecitas. Ya se estaba metiendo a eso. Sí, sí, le digo que yo empecé a vender cocaína. Y fíjese, hermano, a pesar de todo, a pesar de que yo lo que hice, hermano, todo lo que hacía, fíjese, cuando yo empecé a vender cocaína, yo le dije a Dios, Señor, perdóname. Fíjese, y yo todavía, que no quería nada de Dios, yo le dije, Señor, perdóname, le dije, por lo que voy a hacer. Pero, ¿sabes? Mi familia necesita qué comer. Yo necesito pagar rentas. Y mi trabajo se había bajado bien mucho. Fue creo en el tiempo de que las casas y todo eso, se devaluó, hermano, los precios. No sé si se acuerda. Sí. Cuando mucha gente perdió la casa y todo eso, sí, se me bajó mi trabajo y yo empecé a vender cocaína a mi hermano allí. Y yo le dije, Dios, perdóname, yo voy a hacer esto, pero yo nomás se pone bien el negocio y yo me salgo de eso. Y sí duré como un año vendiendo drogas, hermano. Te lo digo, como yo cantaba, ahí a mí me regalaban onzas de cristal. Yo llegué a llevar 20, 30 libras, 300 libras, 200, 300 libras de marihuana a entregar aquí, hermano. Wow. Wow. Y, hermano, en su grupo que tenía, ¿qué canciones cantaba? Puro corrido, hermano. Puro corrido para pura gente traficante, hermano. Pura gente chaca, para puros de los que, en esos tiempos, hermano, se desaba mucho los corridos de esa gente que cortan cabezas y todo eso. Pura música de esa cantaba yo, hermano. Pura grosería, hablaba, hermano. ¿Usted involucró mucha gente ahí? Digamos, cuando estaba cantando, ¿los metía a su ambiente y todo eso? Sí, hermano, sí. No, pues allí, a donde yo iba a cantar, mi hermano, todo el tiempo servían platos de cocaína, platos de cristal, marihuana, puro alcohol, hermano. Pura fiesta privada, hermano. Era para pura gente mafiosa, hermano. Allí casi. Era rara las fiestas que yo iba así. Sí, llegué a cumpleaños, así, a bautizos. Pero la mayoría de mi música era pura fiesta privada, hermano. Wow. Bueno, y le pregunto esto porque ¿qué pasó con la música ahora? ¿Qué hizo Dios ahí? Mi hermano, yo, yo a Dios le pedía mucho, le decía, Señor, ayúdame, yo quiero ser famoso, ayúdame. Mira, yo quiero ayudar a mis padres. Y yo miraba, hermano, que Dios nunca me salía, o sea, yo quería algo más grande y nunca me salía nada de eso, hermano. Entonces, yo me empecé a enrolar por el otro lado, yo empecé a querer hacer cosas. Como le digo con el enemigo, dije, si Dios no me ayuda, pues yo voy a buscar a alguien que me ayude, no me importa que me maten, yo me voy a meter al tráfico grande. Si me matan, no me importa, yo lo que quiero es agarrar dinero para darle a mis padres, no me importa perder mi vida. Yo quería enrollarme en cosas más grandes y hasta hacer pactos. Usted ya sabe de quién le digo, mi hermanito. Sí. Entonces, yo caí más al vicio, mi hermano, y caí más a las drogas y todo eso. Llegó el momento que yo dije, si yo no salgo de las drogas, si yo no salgo de esta música, yo no voy a hacer nada, voy a acabar peor. Entonces, yo miraba que muchos amigos que yo conocía, gente que yo conocía, empezaban a hacerse famosos, empezaban a salir otros nuevos cantantes y todo eso. Y yo le decía a Dios, ¿por qué no me das la oportunidad a mí? ¿Por qué están saliendo tantos? ¿Y a mí cuándo me va a dar la oportunidad? Yo le decía, ayúdame. Y siempre le decía a Dios que me ayudara a mí. Pero no, hermano, nunca. Pues los planes de Dios no eran esos, mi hermano. Pero entonces ya cuando, ya hace como unos, como unos tres, cuatro años atrás, yo dije, tengo que retirarme de esto, hermano. Sí, he seguido grabando, seguí haciendo canciones, seguí grabando corridos, pero ya no como antes. Pero ya ahora que conocí de Dios, hermano, dije, voy a dejar todo. Ya no quiero más nada de la música del mundo. Hermano, nada. Ya no, yo tenía canciones, corridos que les estaba escribiendo a personas ya apagadas y casi terminadas. Hermano, nomás para meterle la voz. Usted sabe que es lo que está. Ya todo masterizado, todo nomás para llegar y meter la voz. ¿Y sabe verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Todo, todo se quedó. Mi hermano, muchas canciones ahí se quedaron. Yo ya no quise meter la voz. Dije, yo no quiero más nada del mundo. Yo no quiero. Hay que ser que di eso. Me llamaban gente, hey, hermano, quiero que me componga un corrido. Le dije, hermano, yo no quiero más nada con el mundo. Mi vida es para Dios. Muy bien. Entonces, hermano, después dije, mi música, ¿qué va a pasar con mi música? Le empecé a decir al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Me diste un talento, me diste un don de cantar y de componer, Señor. Ahora, ¿cómo voy a usar? ¿Qué voy a hacer? Los músicos que yo traía, esos son del mundo, ellos no me van a acompañar a la iglesia, ellos no me van a seguir a tu música. ¿Qué voy a hacer, Señor, de aquí para adelante con mi voz? Y este, y ponía, buscaba alabanzas en el YouTube, hermano, y ponía en karaoke, yo me ponía a cantar allí, pero yo me ponía a llorar. Le decía, ¿qué va a hacer de mi vida, Señor? Ahora, esa era mi mayor ilusión desde chiquito. Mi deseo más grande era cantar, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Yo quería ser alguien famoso, alguien reconocido, ¿ahora qué va a hacer de mi vida, Señor? Dije, antes yo grabé canciones para el mundo, antes yo grabé discos, pero todo es pagado por los que les hacía la música, todo yo les hacía los corridos, ellos pagaban todo, le digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer yo para hacerte música para ti, Señor? Yo no sé bien ni cómo empezar, hermano. Gloria a Dios que llevamos como una, dos, tres canciones escritas, una de mi vida y otra de que le he escribido también a Dios, por agradecimiento, hermano. Amén. Hermano, ¿se acuerda usted de una canción cuando cantaba en el mundo que le pedían mucho? ¿Alguna canción? ¿Un corrido? Pues, sí, mi hermano. ¿Cuál era? El del Mochongo, hermano. Del Mochongo. Así se llama el Mochongo, el Barba Cerrada, hermano. Ah, wow. Ok, eso era para una persona que se dedicaba a eso. Bueno, ahora le pregunto, ¿no nos podría cantar un pedacito de un canto, de una alabanza, una alabanza que el Señor le ha dado a usted? No sé. Ok, hermanito. Le he compuesto una a nuestro Señor Jesucristo, otra al Espíritu Santo y otra a mi Dios y voy a cantar un poquito a mi hermano que se llama Ciego y Sin Luz. Ese es algo de mi vida, Adelante, mi hermano. Adelante. Dice. Anduve vagando mucho solitario y sin Jesús Andaba en el mundo, hermanos Andaba ciego y sin luz Mas Cristo llegó a mi vida Él murió por mí en la cruz Cuando yo más solo estaba Él llegó a mi corazón El diablo me atormentaba Con la droga y el alcohol Y Jesús el Nazareno Trajo a mí la salvación Él reventó las cadenas Que entrará a mi corazón El odio y mucha tristeza A mí me apartó de Dios Pero Jesucristo vive Santo, santo es el Señor Ahí está nomás un canto, mi hermano. Guau, qué precioso. Se llama Ciego y Sin Luz Impresionante. Eso habla de su testimonio de usted, ¿verdad? Sí, mi hermano, eso habla de mi testimonio. Hermano, cuando usted estaba componiendo ese canto ¿Qué había en su corazón? Cuéntenos, por favor. Hermano, pues yo decía ¿Cómo le compongo, Padre? Le digo, yo no sé cómo poner Alabanza, yo no sé cómo O sea, es que la alabanza es un poquito más Más suavecita, a otro ritmo Le dije, Señor, yo no sé cómo empezar Padre Santo, le digo Y no sé, yo quería cantar algo de mi vida Para que la gente se diera cuenta Quién era yo, de dónde me sacó el Señor Yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Y un día yo iba a hacer un trabajo Y la persona no salía Me quedé en mi camioneta Esperando que salían Y empecé ahí a A escribir los primeros versos en mi mente Y las empecé a tarar ya Y así se hizo, mi hermano Para la gloria de Dios, hermano Ahorita estamos tratando de grabar un disco completo Tal vez En unos dos, tres meses Esté listo No sé todavía cuánto nos vayamos a tardar Pero ya estamos haciendo algo, hermano Guau Y ese es Y ese es un regalo de Dios, hermano Fíjese Cuando le digo que Yo una vez estaba cantando alabanzas Y yo empecé a llorar Me empecé a poner triste Y le dije, señor ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar yo para grabar un disco? Un disco vale arriba de cuatro mil dólares ¿Cómo le voy a hacer yo para cantarte? Entonces el muchacho de la disquera Que me grababa a mí Me llamó y me dijo Hermano Fidel Necesito un trabajo de carpeta en mi casa Entonces le dije Ok, está bien Fui y le di precio Me dijo, hermano Si quiere grabamos por el trabajo Le dije, hermano Pero yo no tengo canciones para grabar Ya me dice Cristiano Dijo, pues cántele a Dios Yo dije, ¿en serio? Sí, pues cántale a Dios Le dije Pero no tengo canciones hechas Dijo, pues ponte a hacer Y él me dijo, ¿sabes? Me dijo Hazme tres cuartos Y te voy a grabar todo el disco completo Hermano Dije, ¿qué? ¿Qué? Si yo no me voy a gastar como mil quinientos dólares ¿Cómo me vas a regalar como cuatro mil dólares? Me dijo Tú ponme esos tres cuartos Y yo te grabo el disco Hermano Yo le dije Bueno ¿Cómo se me presentó la oportunidad? Yo fui Le hice el trabajo Me dijo Cuando quiera estamos listos Para empezar a grabar el disco Mi hermano Cuando venía en la troca Para mi casa Yo venía bien contento Dije, voy a grabarle un disco a Dios Sentí que el señor me dijo Esa es una de las promesas que yo hago Wow Yo empecé Yo empecé a llorar en mi troca Dije Tú sabías que yo quería grabar Y que no podía Señor, mira lo que hiciste Por mil, mil quinientos dólares Que yo voy Y además Ni lo voy a invertir todo Yo voy a hacer el trabajo Me va a salir el disco Como en mil dólares Mi hermano Arturo Yo dije No puedo creer ¿Cómo Dios sabe lo que yo quería hacer? Y era un imposible hermano Que yo grabara un disco Y el muchacho de la disquera Me dijo Dame los tres cuartos Y yo te voy a hacer el disco completo Wow Es un regalo No puedo creer Yo pensé que me iba a decir Te hago una o dos, tres canciones No, me dijo Te voy a hacer el disco completo Yo le dije ¿En serio? Dijo, sí Dije ¿Cómo es Dios? Él sabía que yo tenía ganas De grabarle para él No, no, no sé Cómo yo le digo a Dios Nunca voy a tener Como que pagarte, señor No se me olvida Quién era No se me olvida De lo que hice Pero sabes Que Dios tan grande eres La verdad ¿Por qué me amas tanto, señor? ¿Por qué nos amas tanto, señor? Mira Ahora entiendo la palabra Que él nos dice Yo no vengo por justo Sino por pecador Le digo, señor Yo soy ese pecador, señor Se me viene la palabra, señor Donde dice Yo Donde dice Yo vengo a rescatar Yo vengo a salvar Lo que estaba perdido Le digo, señor De verdad Yo estaba perdido Yo no era nada Yo no tenía vida, hermano Lo que yo estaba viviendo No era vida, hermano Arturo Yo estaba perdido Yo no tenía vida Yo no tenía sentido Mi vida, hermano Pero Dios me ha dado Una oportunidad grande Que digo Jamás, señor ¿Sabe qué le he dicho, hermano? Antes de yo probar El mundo, señor Antes de yo caer el vicio, hermano Le he dicho a Dios Quítame la vida, señor Más nunca, hermano Usted sabe Si fue como yo, alcohólico Usted sabe lo que pasa Un alcohólico Lo que pasa Un drogadito, hermano Amén Amén Yo de verdad he dicho, señor Quítame la vida Más nunca Yo quiero caer en esos vicios A mí me han dicho Hermanos míos Hermano Fidel ¿Usted cree que puede caer el vicio? Le digo, claro, mi hermano Si yo me aparto del señor Todo es posible, mi hermano Pero mientras uno permanezca En los caminos del señor Como nos dice Jesucristo Toda rama que permanece en mí Va a ser limpia Para caer más frutos Le digo, jamás me apartaré De mi señor Las pruebas son bien difíciles Hermano, he tenido pruebas Que a veces dan ganas Que yo le he dicho al señor Mejor me hubiera dejado mi vicio Mejor me hubiera dejado Donde estaba Pero déjeme decirte Mi hermano Que de allí me he sacado El señor Y de esos pensamientos Hermano, me he sacado El señor Digo, jamás Así es Y todas las personas Que tienen un testimonio Pasan pruebas Y momentos de desánimo Y momentos muy difíciles Eso es algo Yo le digo a mi esposa Si el hermano Arturo Medina Pasó por esto Si el padre Bernardo Pasó por esto Si tantos hermanos Predicadores Que pasó Dije Ellos tuvieron que tener También las mismas pruebas Dije Los apóstoles tuvieron Las mismas pruebas Jesucristo tuvo Las mismas pruebas ¿Cómo no tengo que poder Con la fortaleza De nuestro señor Jesucristo Tengo que poder Amén Y aquí estamos Hermanito Mire, gracias a Dios Sí Claro que sí Gloria a Dios Hermano Hermano Ya nada más Una última pregunta Importante El señor Lo ha llevado A lo mejor A hablar con alguien O ha tenido algún Encuentro con alguien Para hablarle De evangelio ¿Ha tenido alguna experiencia Donde el señor se ha manifestado? ¿Usted se acuerda Desde que se convirtió? Hermano Pues Pues mucha gente Mire, mucha gente Se me han puesto En mi camino Hermano Yo ves He ido para un lado Y de repente Digo ¿Sabes qué? Voy a ganar Para este lado Y me he topado personas Y le dije Hola, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo Personas de las calles? Y ya me han dicho No, pues aquí hermano Aquí estoy pasando Ya tenía tiempo Que no me paraba aquí O sí O está bien Y le empiezo a hablar Del evangelio de Dios Y me dicen No, desde que te miré Que venías allá Sabía que me ibas a predicar De Jesucristo Y yo me quedo Pero ¿Cómo? Pues si yo vengo Con ropa de De trabajador ¿Cómo se dio cuenta? Dijo Desde que yo te miré Que venías allá Yo sabía que me ibas a hablar De Dios Yo me quedé Se me hizo raro Dijo Porque digo Él me dijo Que no se había puesto aquí Que tenía tiempo Que no se ponía aquí Y de repente Y se pone Y paso yo Y le hablo de Dios Y me mira y dice Y yo sabía que me ibas a predicar De Dios Y dije Wow Y muchas cosas Así me han pasado hermano Otras personas Les he hablado de mi vida Se han puesto a llorar En mi presencia Y yo me he puesto a llorar También con ellos Porque a veces Me duele Porque siento a muchos Les he platicado de mi vida Muchos como que no creen Pero a veces Me pongo a llorar Y les digo Me dicen No, sí es cierto Muchos me dicen Sí es cierto Lo que tú nos platicas Es lo que pasa Yo les he dicho Yo me he querido quitar la vida Y ellos también Se han puesto a llorar conmigo Y me han dicho Yo también he pasado por eso Y les digo Mira Quiero invitarte A que conozcas A nuestro Señor Jesucristo Quisiera que tú Tuvieras un encuentro con Él Para que te haga libre Y cosas así hermano Gloria a Dios La manifestación del Señor En su vida ¿Verdad hermano? Mire hermanito Lo último que me acaba de pasar Hace como ¿Qué será hermanito? Hace como Como Tres semanas Muchas cosas me han pasado Muchísimas cosas me han pasado Que Yo me quedo sorprendido Una de las últimas Le digo Yo estaba platicando Con una persona Una Una hermana que es cristiana Y este Y Y le estaba hablando De mi testimonio Y estábamos platicando Y todo eso Y todos Estábamos un rato hablando De lo que hizo Dios conmigo Y todo eso Y la hermana me dijo Usted tiene poder Para hablar hermano Dije ¿Cómo? Dijo Usted tiene poder No sé Usted tiene algo Que tiene poder Y así quedamos hermano Así Seguimos platicando Y no dijimos nada Y después hermano Cuando yo iba Para mi casa Yo iba manejando No sé Algo Algo vino a mi mente No sé Me dice Como que algo Me hacía saber Que me decía Lo que ella La señora sintió Y porque yo estaba Ahí estaba mi presencia Contigo Por eso ella dijo Que tú tenías poder Cuando hablabas Sentí como que El señor me dijo Soy yo Yo empecé a llorar Hermano Arturo Yo dije ¿Cómo puede ser posible? Sentí que el señor Me decía Yo estaba contigo ahí Y la señora sintió Tu presencia Cuando estaba Sintió mi presencia Cuando estabas hablando Y yo me puse a llorar hermano Y después tuve que ir A trabajar allá Y yo empecé a platicar Con la señora Y ella me dijo Que sintió Dijo yo sentí El poder de Dios Yo sentí un poder Cuando tú estabas hablando Y yo sentí Que el señor Me decía Era yo Yo nomás me puse A llorar Y yo decía Señor ¿Por qué haces todo esto? Si me creas ¿Quién he sido yo? Yo no No soy nada señor Para que tú hagas Estas cosas Mira cómo he sido yo De malo en la vida Y se me viene Me acuerdo De la palabra de Dios Y se me viene En la mente Donde dice Que donde Donde el pecado Donde estará la gracia Y muchas cosas hermano Han pasado Que a veces siento Que el señor Me habla Siento que cosas Así me dice Señor Que a veces Yo estoy Y llora Porque esto Y esto Y esto Muchas cosas Así hermano Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Y usted lleva Bien contados Los días Desde el día De su conversión ¿Verdad? Estaba diciendo Dos años Mi hermano Llevo Exactamente Llevo un año Llevo dos años Los cumplí El 8 de abril En mayo Llevo como un año Dos años Un mes hermanito Dos años Un mes El 8 de mayo Cumplo dos años Un mes Wow Sin alcohol Sin droga Sin nada En su cuerpo Hermano Nada hermano Mire Cuando yo me acuerdo De ese hermano Me da asco Digo ¿Cómo puede ser? ¿Qué hizo el señor Conmigo? Mire hermano Yo siempre Cuando iba a una tienda Hermano Yo lo primero Que compraba Era cerveza Cigarros Yo no me acordaba Mi esposa Me encargaba leche Tortilla Se me olvida todo Pero mi cerveza Nunca se me olvidaba Ahora hermano Yo entro una licor Hermano Yo le digo a la gente Y no sé Haz cuenta Como que nunca En mi vida Yo había tomado cerveza No se le digo Haz cuenta Como que yo tenía Una línea Pintada en negro Como que el señor Puso su corrector Le digo No sé qué hizo Haz cuenta Yo digo Yo mismo me pongo Y digo Parece que yo nunca Haya sido alcohólico Parece que nunca Haya sido drogadito Yo he estado Platicando con hermanos Así que están tomando Me invitan Le digo No tomo Yo mismo me digo Wow No tomo Cómo yo decir eso Y no siento deseo Asco me da hermano La cerveza O sea nomás con mirarla Con acordarme del olor Y acordarme de la mañana Cuando me levantaba Cómo me goleé Mi aroma Al alcohol No hombre Me da hasta asco hermano Lo que le digo Ni cigarro Ni alcohol Ni nada hermanito Limpio sin nada Wow Gloria a Dios Gloria al señor Bueno mi hermanito Fidel Pues en este momento Yo quisiera Así como el señor Le ha confirmado Que porque usted va a predicar La palabra de Dios Con un poder impresionante Y el señor Lo está preparando Grandemente para eso hermano Así que Así como Usted llegó una vez A un retiro Y fue De las personas Que fueron a vivirlo Usted va a estar arriba Recibiendo a personas Que van a ir a vivirlo Entonces hermano Prepárese Siga abriendo su corazón Pero yo quiero Pedirle un favor Que así con ese poder Que el señor Le está poniendo En su corazón Le hable Especialmente A todos los hombres 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 Que en este momento Están necesitando De unas palabras Como usted necesitaba Y son hombres Que en este momento Están pasando Una situación Como la que usted pasó Y están encadenados En el vicio Hábleles de ese señor Adelante mi hermano Ir hermanos A todos los hombres Yo les digo hermanos En el nombre de Jesús Yo les digo Acérquense al señor Busquen de Dios Porque en el mundo Nunca van allá La felicidad hermano Yo les digo Por experiencia Yo pensaba Que mi felicidad Estaba en el alcohol Estaba en las drogas Yo cuando salía De trabajar Yo decía Al cansancio Déjame tomar unas cervezas Ahora yo les digo hermano En el amor de Cristo Tú no necesitas Ninguna cerveza Tú no necesitas Ni un pase de droga Tú no necesitas Más mujeres Lo único que necesitamos Es a nuestro señor Jesucristo Abrir nuestro corazón Hermano Rendirnos a él Dejar que él entre Mi hermano Porque nosotros Sin él No somos nada Yo les digo Por experiencia Mi hermano Yo muchas veces Quise perdonar Yo muchas veces Quise dejar el alcohol Yo muchas veces Quise dejar de ser Mujeriego Yo muchas veces Quise dejar las drogas Hermano Y nunca pude Mi hermano Nunca pude perdonar Pero me di la oportunidad De conocer a mi padre Dios Y él ha cambiado mi vida Hermano Yo les digo Hermanitos A ustedes A todos ustedes Hermanos Tómense el tiempo Cuando abran las iglesias Vayan a un retiro Mi hermano Y entréguense al señor Hermano Que en Cristo Todo es posible Mi hermano Yo les bendiga Mis queridos hermanos Gracias por estar Conectados en el canal Espero que este testimonio Sea de bendición Para tu vida Y te voy a pedir Que lo compartas Compártelo Porque alguien puede estar Necesitando estas palabras Gracias Que Dios los bendiga Y nos vemos En el próximo testimonio Bendiciones Música Música Cuando yo más solo estaba, él llegó a mi corazón El diablo me preguntaba, con la droga y el antor Que Jesús el Nazareno, trajó a mí la salvación Él reventó las cadenas, entrará mi corazón Él oye mucha tristeza, a mí me apartó de Dios Pero Jesucristo vive, soy el Cordero de Dios Él vino a salvar al moco, hermano, por ti él murió Te harán que tú fueras libre, con su sangre y apagón Pero Jesucristo vive, Santo Santo es el Señor Apártate del camino, te llevo a la perdición Apártate del pecado, busca las cosas de Dios Él te ofrece vida eterna, Cristo es la resurrección El mundo te ofrece mucho, no pierdas tu salvación Te ofrece muchas riquezas, y ahí está la perdición Jesucristo vive eterna, pónteme en el Señor Anduve 18 años perdidos en el alcohol y en las drogas en todo el mundo Yo no quería saber nada de Dios, pero un día, hace un año, como 15 días Llegué a un retiro, bendito sea el Señor, ahí conocí al verdadero Cristo vivo Y me rescató, hermano, de las garras de Satanás ¡Viva rey, Cristo rey, hermano! ¡Cristo vive y es real! ¡Gracias!